El labrador y el águila. Encontró un labrador un águila presa en su cepo, y seducido por su belleza, la soltó y le dio la libertad. El águila, que no fue ingrata con su bienhechor, viéndole sentado al pie de un muro que amenazaba a derrumbarse, voló hasta él y le arrebató con sus garras la cinta con que se ceñía su cabeza. Se levantó el hombre para perseguirla. El águila dejó caer la cinta, la tomó el labriego, y al volver sobre sus pasos halló desplomado el muro en el lugar donde antes estaba sentado, quedando muy sorprendido y agradecido de haber sido pagado así por el águila. Moraleja, siempre debemos ser agradecidos con nuestros bienhechores y agradecer un favor con otro.